¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! Escucha en un viento corazón A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que la duda de todo es tuyo en mi ser Con magia y el sueño al malo es de la toda Sé que quieres ser Brille y no desees Escucha bien en tu corazón Viene en tu canción Canta inspiración Escucha en un viento que la esperé Sólo me Haciendo un viento Canta inspiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias, duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, duro! ¡Gracias! ¡Del pasaje! ¡La gente de Gala, duro! ¡Ha hecho él señor! ¡La gente de pájaro! El pájaro azul 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3. Vemos esto aquí señén, ¿no? ¡Arriba es el maniñón! ¡Oh, marcha! Y ahora, la familia de Diablo, arriba son las brazas, la familia de Cesar de los americanos, y ahora, suavecito, 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 suavecito. Paso bien sinfático, el paso es un modo, uno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias chicos, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Sobre esto a ser rico esta noche! ¡Ah! ¡Sobre esto! ¡Ah! ¡Sobre esto! ¡Ah! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Ah! ¡Sobre esto! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.